Buenos días, me siento muy afortunada de iniciar este día contigo y confío en que la intención de amor con la que preparé este audio para ti contribuya con tu alegría y bienestar. A menudo adoptamos automáticamente muchas creencias de la sociedad moderna con respecto al tiempo. Por ejemplo, creemos que es limitado y apenas suficiente para cumplir con lo que queremos. Otras veces nos sentimos compitiendo contra él y esperando que eventualmente se agote. En la meditación de hoy exploraremos la idea de cómo al cambiar nuestras creencias sobre el tiempo, obtendremos control creativo sobre él, abriéndonos a nuevas posibilidades. Así es como el tiempo presente puede inspirarnos, refrescarnos y permitir que brillen las cualidades de nuestro verdadero ser. Antes de profundizar en este fascinante tema, te invito a realizar conmigo un ejercicio de conciencia del estado de tensión en tu cuerpo y experimentar con una nueva sensación de relajación de relajación. Este ejercicio lo puedes realizar sentado, de pie o recostado sobre la cama. Siempre aconsejo que estés en un espacio cerca a una fuente en que circule el aire, como una ventana o una puerta, o incluso al aire libre. Ese flujo contribuye mucho a tu conciencia de respiración y tu atención plena en el presente. Entonces, ubícate en la posición que te resulte más agradable y busca el equilibrio mientras comienzas a ser cada vez más consciente de tu respiración. Intentemos que cada inhalación sea más profunda y circule por tu cuerpo y cada exhalación sea más larga y refrescante. Inhalamos con conciencia sintiendo cómo ese aire va actuando en nuestro cuerpo y exhalamos despacio intentando mantener un flujo de aire constante. En ese estado y continuo flujo de respiración vamos a contraer nuestros pies, nuestras manos, nuestros hombros, nuestra cara, y ahora haciéndonos lo más pequeñitos posibles. Si estás de pie y puedes acurrucarte, hazlo, siempre respirando. Tú pones el límite. Permanecemos ahí un momento sintiendo esa tensión y ahora vamos a distensionar nuestra cara, nuestros hombros, nuestras manos, nuestros pies con la ayuda de la respiración. Disfruta esa nueva sensación y expándete lo más que puedas. En la posición en que estás, siente cómo se amplía tu cuerpo y nota lo flexible que eres. Muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a la tensión que no la reconocemos como tal, solo hasta experimentar lo contrario. Tomar conciencia de estos dos polos nos permite reconocer la tensión y entrenarlos para liberarla en el momento que aparezcan. Ahora, nuevamente en una posición cómoda, de equilibrio y tranquilidad, en la que puedas disfrutar de tu respiración, exploraremos este mismo concepto de flexibilidad, creatividad y amplitud, con respecto al tiempo, guiados por las grandes ideas de Deepak Chopra. Todos queremos utilizar nuestro tiempo para tomar las mejores decisiones, pero la razón por la que las buenas intenciones ganan no es nuestra falta de fuerza de voluntad, sino algo más profundo, nuestra falta de conciencia. Las creencias que imponemos en nuestras vidas, generalmente sin ser conscientes de ello, son todas importantes e incluyen creencias sobre el tiempo. Por ejemplo, las personas adoptan la creencia de que el tiempo es como una cuenta bancaria que está llena y tiene valor y se reduce con el paso de los años, haciéndose cada vez más pequeña hasta que no queda nada. Decimos que su tiempo se está acabando, que nunca hay tiempo suficiente para hacer lo que se quiere y cosas por el estilo. Pero si aplicas un poco de conciencia, el flujo interminable se vuelve claro, el tiempo es flexible y expandible. Contar los días, semanas y años es artificial y no refleja nuestra vida. En realidad, este preciso momento es una cuenta bancaria llena de posibilidades. Otro grupo de creencias tiene que ver con adelantarse al reloj. que se expresa en una frase como No hay tiempo que perder. De acuerdo con esta creencia, la flecha del tiempo vuela tan rápido que apenas podemos seguirle el paso. Aquí, un miedo profundo a la muerte es el máximo ejemplo de la creencia de que el tiempo gana al final. En realidad, el tiempo no corre en tu contra. No va a ninguna parte. Y toda la noción de que el tiempo va demasiado rápido, no dura lo suficiente y gana al final, es simplemente una proyección. Una vez que notas que cada creencia sobre el tiempo es una proyección, no necesitas imponer creencias sobre tu experiencia presente. En realidad, hacemos el tiempo que necesitamos y hacemos el tiempo que perdemos. El control nos pertenece una vez que nos damos cuenta. La belleza de tomar el control de nuestro tiempo es que el miedo al envejecimiento y la muerte se desvanece y lo atemporal se convierte en una elección personal. En nuestras meditaciones comenzamos a familiarizarnos con lo atemporal como algo bastante natural y no místico. Lo que es místico es la creencia de que el tiempo nos controla. En lugar de ser una víctima del tiempo, deberíamos aspirar a trascender el tiempo y descubrir quiénes somos en realidad. Desde ese lugar, podemos aprovechar nuestra sabiduría interior y tomar las mejores decisiones. La idea de que puedes ganar control con el tiempo es una noción radical en una sociedad que adora a los jóvenes, teme al envejecimiento y niega la realidad de la muerte. Si dices que el tiempo es una herramienta creativa, sorprenderás a cualquiera que entienda el tiempo como una fuente de presión y estrés. Se necesita un cambio importante en tu conciencia antes de que puedas usar tu tiempo de forma creativa. Usamos el tiempo de forma creativa cuando encontramos formas de refrescarnos y renovarnos. Esa es una posibilidad que nadie puede permitirse perder. La renovación comienza dejando ir y aceptando más el curso de tu vida. La mente inquieta que siente presión para encontrar respuestas afronta los problemas al nivel de los problemas. Los pensadores creativos han aprendido a relajarse, observar y dejar que la capacidad intuitiva de la mente haga su trabajo. Usar el tiempo como una herramienta creativa es expresar las cualidades de tu verdadero ser y explorar el mundo con curiosidad abierta y el deleite del descubrimiento. ¿Cuántas veces te llegó una solución a un problema o una nueva idea cuando no estabas pensando en ello activamente? Los momentos de ocurrencia son intuitivos y creativos. Tienes que hacerles espacio y la clave está en una mente relajada y sin estrés. El tiempo se desperdicia realmente cuando nuestro potencial creativo es ignorado o disminuido. Todos los días necesitamos tiempo para la renovación y el refresco, que es uno de los principales motivos de nuestra práctica de meditación. Sin embargo, la máxima prioridad es permitir que el yo verdadero, tu ser más profundo y tranquilo, brinde su amor, compasión, comprensión, interioridad, evolución y alegría. Cada una de estas cualidades implica una elección consciente de ser abierto y consciente. Una vez que hagas esa elección, habrá tiempo suficiente para ser sincero contigo mismo. No es que mires tu reloj y digas quiero sentir compasión a las tres en punto. Tu verdadero ser no puede ser forzado a un horario, en cambio, a mantener tu intención en la no resistencia. El ego es autoprotector y cuando estamos a la defensiva nos contraemos y nos escondemos detrás de barreras. Este es un hábito intrínseco, pero el proceso de abrirse es el estado natural del yo. experimentar esto es liberador. Tu conciencia se expande, permitiéndote formar tu vida conscientemente y jugar con muchas posibilidades. Este es el verdadero significado de usar el tiempo de forma creativa. El pensamiento del día es mi verdadero yo no tiene fronteras. Mi verdadero yo no tiene fronteras. Interioriza este pensamiento y continúa respirando apacible, concentrándote en el aire que inhalas y exhalas. Permanece allí hasta que escuches nuevamente mi voz. Paros. En el הוא самых進 useful. Gracias por ver el video. 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 Abre tus ojos lentamente, mueve lentamente tus pies, tu cuello, tus manos y estírate con alegría e intención. Abre y expande tu cuerpo y mente para recibir y alinearte con el flujo de tu vida. Gracias por ver el video.